Unos precios muy agresivos para que nuestros clientes y fidelizados de Hyundai se aprovechen. Sí, porque encontramos por ejemplo el Hyundai Tucson con una rebaja importante, casi 4.100 euros, de uno de los vehículos más de moda del mercado ahora mismo. Exactamente, es una cosa muy llamativa porque es un coche de lanzamiento y siendo un vehículo de lanzamiento que tenga un descuento tan alto, pues llama más la atención incluso para aquella persona que esté interesada en estrenar un vehículo recién sacado al mercado. Luego en el i40, en el i30, pues hombre, también hay unas reducciones muy importantes. Exactamente, a ver, tenemos toda la gama presentada desde el modelo i10 hasta el h350 que es la furgoneta nueva de Capitonet y vehículos industriales que ha sacado Hyundai, pues abarca todo, segmentos turismo, SUV, berlina, tenemos todas las unidades presentes para que el cliente pueda disfrutar de una u otra variedad de segmentos.